Oh, like I'm the only one that's big man, cause I'm the only one that's big man Segundo bloque de Plan 2.0, pero no nos vamos a quedar acá, vamos a viajar así en nuestra conexión 2.0 hacia Irlanda Porque estamos en contacto con Yamile Muxi. Hola Yamile Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están ahí? Aquí estamos muy bien, contanos vos, ¿cuánto hace que te fuiste de Rosario? Mira, yo hace 10 años, ahora el 26 de marzo va a ser 10 años que estoy viviendo en Irlanda ¿Y qué estás haciendo allá en Irlanda? Bueno, en este momento, en estos momentos tengo una empresa de turismo, traigo argentinos a Irlanda y obviamente llevo irlandeses a la Argentina y además soy guía de turismo, o sea que los grupos que vienen desde España, desde Portugal, desde Latinoamérica hacer turismo aquí en Irlanda, yo me encargo de llevarlos y enseñarles el país, recorremos el país Qué lindo Yamile, bueno, has dejado una enorme cantidad de amigas aquí en Rosario y amigos entre ellas está Lidia, nuestra productora que ha trabajado con vos Vos has estado aquí en Canal 3, en esta pantalla Te quería preguntar primero por qué te fuiste, por qué decidiste partir rumbo a Irlanda un país tan lindo, de plena Europa, un país que pinta ordenado ¿Por qué te fuiste de Rosario? Bueno, me fui de Rosario allá por el 2001 con la posibilidad de una vida diferente, completamente diferente llegué con un contrato de trabajo por 5 años dentro de la oficina de turismo del gobierno de Irlanda firmé el contrato y aquí me quedé, en ese lugar me quedé durante 5 años cuando me proponen renovar el contrato nuevamente yo a esa altura ya había hecho mi curso de guía nacional de turismo con lo cual decidí no seguir trabajando full time en la oficina de turismo y ya abrí lo mío como todo argentino traté de buscar mi propio negocio y bueno, hoy trabajo para la oficina de turismo pero freelance me llaman si me interesa lo que tengo que hacer lo hago y si no, busco otro operador y espero que llegue otro grupo Yamile, mientras escuchamos tu relato estamos compartiendo fotos de lo lindo que se ve Irlanda la verdad, lindísimo este paisaje pero en esta condición 2.0 que tenemos de este lugar tan lejano para nosotros la pregunta obligada ¿qué cosas extrañas de Rosario? extrañar extraño a mis hijas es algo que bueno, se hace muy duro ya hace 10 años y obviamente en estos últimos 3 desde que llegó la camarita web a los ordenadores a las computadoras todo se hizo mucho más ágil y mucho mejor pero allá por el 2001 no teníamos la cámara web y no teníamos acceso a la computación como en este momento hoy las distancias se acortaron muchísimo fíjense que ustedes me están viendo por la cámara yo tengo mi ordenador mi computadora aquí en la cocina los estoy viendo a ustedes y bueno, gracias a Dios las distancias se acortaron que extraño sí, extraño a mis hijas muchísimo extraño a mis amigas extraño el cafecito en esa cafetería especial de Italia y Córdoba extraño el cortado no extraño la comida no extraño el calor porque a mí me gusta la lluvia y aquí en Irlanda tenemos lluvia absolutamente todos los días entonces bueno tengo la suerte de no extrañar el clima ya milés extraño a mis hijas extraño a mis amigas recién decías que extrañabas mucho a tus hijas supongo que debe ser muy difícil tenerlas tan lejos y ellas estarían muy contentas si bien deben estar felices de que te ven tan feliz a vos porque se te ve en tu cara en tu rostro en tu manera de hablar seguramente les encantaría que la mamá otra vez estuviera acá en Rosario ¿hay chances de que eso suceda? ¿estás pensando en volver a tus pagos? sí hay chances o sea siempre tuve algo en claro y lo que tengo en claro es que quiero morirme en Argentina y quiero vivir en Argentina estos últimos años ya estoy preparando mi vuelta nuestra vuelta estoy en pareja aquí en Irlanda y calculo que no se hace así muy rápido el hecho de volver no va a ser muy rápido pero si Dios quiere ya empezamos a preparar la vuelta que si todo va bien será en los próximos 5 años ah bueno si Dios quiere obviamente ¿no? no pasa lento el tiempo pero 5 años comparado con 10 es relativamente poco tu pareja ¿es de Irlanda o es un rosarino un argentino que está viviendo allá? no, no no es irlandés es irlandés ¿y él acepta venir a la Argentina a vivir? ¿cómo se lo toma? con las diferencias que tenemos entre países me ha dicho que si se llega a morir él quiere que lo entierren en Argentina así que creo que con eso ya te contesto ¿no? ¿y cómo? le encanta le encanta Argentina viajamos muchísimo todos los años pasamos Navidad y Año Nuevo allí pero además cuando tenemos posibilidades vamos durante el año ya mire ya a mí me interesa es que él conozca Argentina y cada vez que estamos allí vamos a un lugar diferente que encanta ¿ya le hiciste argentino también a tu pareja? ¿ya toma mate? ¿ya habla de fútbol? aún no yo he logrado mi pasaporte irlandés solamente porque bueno he pagado las tasas he aplicado para tener el pasaporte irlandés y nacionalizarme irlandesa y he recibido el pasaporte después de seis años de espera el año pasado así que si Dios quiere este año este 25 de febrero dentro de muy poquito voy a tener la posibilidad de votar por primera vez y votar en las elecciones parlamentarias que es algo muy muy importante aquí en el país Yamile yo lo hacía referencia a si lo hiciste estoy muy contento él no tiene él no tiene pasaporte argentino todavía yo lo hacía referencia a si lo hiciste argentino en cuanto a las costumbres en cuanto a hablar de fútbol en cuanto a tomar mate por supuesto por supuesto a ver no hay nada mejor para él que comer un buen entrecot no le gusta el asado pero ¿sabes por qué? porque en Irlanda no comemos carne que esté pegada al hueso ¿eh? eso no recién ahora la disposición hace dos años pudimos tener la carne pegada al hueso como la costeleta y además el corte de asado no existe acá pero él se deleita muchísimo con el entrecot dice que nuestra fruta es muchísimo más sabrosa obviamente en Irlanda no tenemos no somos productores de vegetales ni de frutas porque bueno llueve demasiado y obviamente tenemos que salir a comprar a Europa todas esas cosas que no tenemos acá ya me de no eso sí aprovechando bueno esto es mi ratito que nos queda de conexión mandarle saludos a tus hijas a tu familia a tus amigos que se están viendo en este momento aquí en la pantalla de Canal 3 gracias a esta conexión 2.0 bueno muchísimas gracias por conectarme realmente estoy muy muy contenta estoy llegando a través de ustedes a mis hijas a mi familia y por supuesto a todas mis amigas que obviamente a través de de los mails les he avisado que estuvieran allí esperándome para mandarles un beso enorme a todas bueno Yamile muchísimas gracias por este contacto y en un rato también va a estar colgado en nuestro canal de youtube para que lo puedan volver a repetir nos vemos bueno y cuando quieran tienen las puertas abiertas para venir a hacer el programa desde Irlanda desde la ciudad de Galway vos sabés que nos sentaste ya desde la ciudad de Galway pero que lindo chau 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 un beso un beso Yamile Muxi desde ahí está Yamile desde Galway